Hola amigos de patas, se ingresó un nuevo color, marrón. El código es el 570B. Pídelo como 570BMA. La característica es que la superficie es de cuero espumado o flotter. Mira cómo es la textura. Un cuero flotter siempre tiene esta textura, espumado o flotter. Las costuras son del mismo color que la planta. La planta es de material expanso, menos pesado que el caucho. La plantilla y el forro como siempre, te lo presentamos en badana, completamente badana. Un detalle importante de este botín amigos, es que en comparación de un botín más comercial, te vas a poder dar cuenta que la altura de la caña es más alta. Entonces son unos botines que ingresan más cuero, se ve más estético y los puedes encontrar aquí en tu tienda de patas.